¿Qué pasa con la democracia? Porque hasta hace poco en pueblos como el mío que vinieran gente de Izquierda Unida o algo así parecía que íbamos a hacer de todo y sin embargo está normalizado, trabajamos igual que en el resto de partidos políticos para que nuestros pueblos se desarrollen y para mí eso es lo más importante en este momento.